Yo no creo que las razones estén, pero Claudio Castillo, yo hoy, lunes, ¿a qué estamos hoy? 29 de mayo. 29 de mayo, pronostico y digo que el equipo de Boston va a ganar por más de 10 puntos al equipo de Miami Heat y van a ir a las finales de la NBA. Zanguesal, zanguesal, zanguesal. Zanguesal, zanguesal.